Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía y tenemos que hablar acerca del coaching ontológico profesional que se está desarrollando obviamente también aquí en la provincia del Chaco. Para eso tenemos la visita aquí en vivo en los estudios de Mario Passanzini que obviamente está especializado en este tema. Así que Mario, muchísimas gracias por estar acá en el Noticiero del Mediodía. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno Mario, la primera pregunta es, ¿qué es exactamente el coaching ontológico? Bueno, el coaching ontológico es una disciplina de crecimiento personal, fundamentalmente nos da herramientas como está también considerado la disciplina de liderazgo por excelencia en el mundo. El coaching nos propone que este liderazgo tiene que comenzar por nosotros mismos, es decir, si no estamos capacitados para liderar nuestra vida, es como que no estamos habilitados para liderar a otros. Y nos da herramientas justamente para eso, para poder liderar nuestra vida desde el ámbito emocional. Nosotros abordamos al ser humano a partir de tres dominios, digamos, un dominio lingüístico, un dominio emocional y un dominio corporal. Este dominio lingüístico conformado fundamentalmente por pensamientos, razonamientos, creencias, porque todo eso es lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, según, digamos, la calidad de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos, de nuestras interpretaciones, de nuestras creencias, también van a ser la calidad de nuestras emociones, porque está todo íntimamente ligado, ¿verdad? Y entonces, en base a esos pensamientos, esas emociones, estaremos motivados para hacer ciertas cosas o no, y es ahí donde el coaching nos da todas las herramientas para trabajar en esas cuestiones. Mario, dentro de todas estas herramientas, ¿cuánto hay de psicología o de psicológico en todo esto del coaching? Bueno, está muy relacionado, digamos, pero la psicología podría entrar, digamos, o sea, el coaching no es terapia, ¿no es cierto? Claro. Son como técnicas diferentes, si bien por ahí los resultados pueden ser los mismos o parecidos, son terrenos diferentes, son técnicas distintas, donde el coaching, como te digo, no es una terapia, es una disciplina de desarrollo personal, que en algún punto puede llegar a tener cierta similitud. ¿Se está utilizando mucho el coaching acá en Chaco, Mario? Sin duda, cada vez los ámbitos donde el coaching está entrando son más. Comenzó, lógicamente, en Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, ya hace algunos años. Nosotros con la Fundación Coaching estamos aquí en resistencia desde el año 2010, es decir, que llevamos ya 8 años trabajando en toda la región, es decir, lo que es Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Asunción, Paraguay, también desde esta sede de resistencia, ¿no? Mario, a la hora de hablar de coaching ontológico, ¿quiénes lo solicitan más? ¿O quiénes solicitan más por ahí estas herramientas que brinda el coaching, ya sea para uso personal o para brindárselo como herramientas a un grupo de trabajo, a un grupo de personas? Exactamente. Bueno, realmente, a ver, el coaching, esta parte ontológica nos dice que está, apunta, digamos, está dirigido al ser humano, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay una profesión, un target específico, está dirigido al ser humano. Cualquier persona puede hacer uso de estas herramientas, ¿sí? Luego, estas personas verán cómo aplican estas herramientas en los distintos ámbitos de su vida, en lo laboral, en lo profesional, en lo personal, en sus relaciones, ¿verdad? Entonces, es muy variado, digamos, las distintas profesiones, desde un comerciante, un profesional, un ama de casa, realmente es muy variado. Imagino muchas empresas, ¿no? Que lo deben solicitar para el tema de lideranza y todo eso. Es uno de los ámbitos donde más fuerte entró el coaching, ¿no es cierto? El ámbito empresarial. Porque, justamente, tiene mucho que ver con todo esto que es liderazgo, pero, insisto, siempre partiendo de un liderazgo personal, ¿no? A partir de allí, esto nos habilita a poder liderar a otros. Mario, para la gente, ¿no? Que está escuchando del otro lado, ¿tiene que tener la persona alguna virtud especial como para recibir un coaching? ¿Lo puede recibir cualquiera? No. A ver, ¿vos te referís a quién puede estudiar o quién puede recibir coaching? Bueno, ambas, en este caso, sí, vale bien la aclaración. Bien. El coaching, como te digo, quien quiere estudiar, lo único que necesita es tener título secundario, ¿verdad? No requiere otro tipo de formación. Y quien va a recibir, prácticamente, cualquier persona. ¿Ganas de superarse a sí mismo? Exactamente. ¿O de manejar algún tipo de grupo? No necesariamente. Va más con esto que vos decides superarse a sí mismo. Es decir, cualquier persona que tenga alguna cuestión, que emocionalmente no le esté causando algo bueno, es motivo de una sesión de coaching. Mario, ¿dónde puede consultar la gente acerca de este coaching? Bueno, nosotros, la Fundación Coaching, está en Monteagudo 808, de aquí de Resistencia. Nuestro mail es Fundación Coaching, que se escribe Coaching, ¿no es cierto? Fundación Coaching, arroba, gmail.com. Y si querés algún celular donde pueden, a través de WhatsApp, incluso, es 3624-1556-7792. ¿Estamos consultando mucha gente, Mario? Mucha gente. Incluso, ahora, este sábado, comienza el último grupo ya de este año, porque prácticamente todos los meses se genera un grupo de estudio. Este es el último grupo de este año, que comienza en el horario de los días sábados de 17 a 20. Así que, una buena oportunidad para quienes estén interesados a acercarse a la Fundación, a Monteagudo 808, o vía mail, en fin. ¿Cuánto suelen durar estos cursos, Mario? Bueno, justamente, nosotros, son dos niveles. El primer nivel dura 12 meses, el segundo nivel 8 meses, y todavía este año, este grupo que comienza el sábado, hace con el, como es, el sistema de estudio que finaliza este año, que son de 12 meses, ya el año que viene pasa a durar 18 meses. Es algo, Mario, que, bueno, ha tenido mucha repercusión, como bien decías, acá en Argentina, eso que obviamente en Buenos Aires, pero tuvo una repercusión mundial y realmente impresionante en los últimos años. ¿Se ve también esa explosión acá en esta zona del nordeste? Sí, a ver, sin duda hay países, en Europa, por ejemplo, España, uno de los países donde realmente, como vos decís, una explosión con todo esto del coaching. Y luego en Latinoamérica, fundamentalmente, Chile y Argentina son los dos países principales, México también, pero aquí en Sudamérica, digamos, Argentina es impresionante como está creciendo. Y en el nordeste, cada vez más, es la gente que consulta, que está interesado. Pero hasta no hace mucho, uno hablaba de coaching y algunas personas no tenían idea de a qué nos referíamos. Hoy, mal que mal, la gente ya tiene una noción, una idea, algo escuchó, algo leyó, algo le comentaron, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco la disciplina está ganando terreno, pero de una manera realmente muy importante. ¿Hay diferentes tipos de coaching, Mario? Sí, sí, sí. El ontológico es un poco la columna vertebral desde el cual se desprenden los distintos tipos de coaching, ¿no es cierto? Tienes coaching empresarial, coaching ejecutivo, coaching hasta nutricional, deportivo, como es. Pero todos tienen como la base el coaching ontológico y luego lo que se hace es, a ver, todas esas distinciones que nos brinda el coaching ontológico, cómo se la aplica específicamente en las distintas áreas, por ejemplo, en lo deportivo, en lo comercial y ese tipo de cosas, ¿no? En el curso, obviamente, se toca la columna vertebral. Que es el coaching ontológico, exactamente. A partir de allí, se pueden dedicar a hacer coaching ontológico, que es también considerado como coaching de vida. O si quieren una rama específica, un ámbito específico, a partir de que tienen esta certificación como coaches ontológicos profesionales, pueden elegir esa área específica donde quieren especializarse, ¿no? ¿Te pasó, Mario, de encontrarte después a futuro, ¿no? Con alguna persona que se relacionó con el coaching y que te diga, ¿sabes qué, Mario? Cambió mi vida totalmente con esto. Es algo muy normal que existe un antes y un después de hacer esta formación. Sí, sí. Bueno, Mario, muchísimas gracias, ¿no? Por estar presente acá en los estudios de Noticiero 9, comentando, ¿no? Un poco lo que es este coaching ontológico que, bueno, ya saben, va a comenzar un nuevo curso. Cualquier información en Monteagudo 808. 8, exactamente. Gracias a ustedes por la posibilidad de comentar sobre esta disciplina que realmente cada vez está ganando más terreno. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mario, a vos. Gracias. Bien, así pasaba Mario Pazanzini, ¿no? Comentando acerca de lo que es un poco este coaching ontológico, obviamente que va ganando realmente muchos adeptos y va ganando muchísimo terreno, no solamente en Argentina, sino también aquí en todo el nordeste argentino. Por supuesto, la provincia del Chaco no es la excepción. Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía.